saludos gente bienvenido a un vídeo más en el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas entre ellos podemos mencionar que vamos a estar poniendo nuestro minero a minar ethereum con el pool de two miners y vamos a estar cobrando en bitcoin porque hacemos esto nosotros hemos perdido ya la confianza de la moneda de ethereum estamos viendo cómo esta moneda está desplomando se nosotros confiamos más en bitcoin y vamos nosotros a recibir nuestros pagos a través de bitcoin acompáñenos en el vídeo para que ustedes aprendan a cómo recibir los pagos a través de bitcoin minando ethereum primero que hacemos es obtenemos la dirección de bitcoin yo tengo mi iguales de coinbase y pues ya tengo mi dirección vamos a seleccionar nuestro rick aquí en wallet vamos a crear una wallet nueva le vamos a decir que la moneda es ethereum pero el address vamos a copiar la dirección de bitcoin de la wallet de coinbase y aquí yo lo voy a poner eth por btc y le damos create entonces vamos aquí al flychip yo actualmente estoy minando dos monedas estoy minando ergo con la tarjeta 1060 y estoy minando ethereum con las otras cuatro tarjetas vamos aquí a ver nuestro rick para que ustedes vean miren aquí yo estoy minando ergo con esta tarjeta que tiene 3 gigabytes y las demás están minando ethereum lo que vamos a hacer entonces es vamos a duplicar este flychips vamos a darle duplicate vamos aquí a editar la configuración de los devices ustedes ven que yo tengo ahí cuatro tarjetas la 0 la 1 la 2 y la 4 en el minero de nb miner solamente estoy usando la tarjeta número 3 ok lo que vamos a hacer aquí es editar la wallet voy a ponerle aquí etc por btc entonces en el pool vamos a seleccionar tu miners yo siempre selecciono ssl para que la comunicación sea encriptada le voy a seleccionar aquí us le doy apply verificamos que entonces en la configuración del minero tenga las cuatro tarjetas es que lo elimina vamos a añadirlo de nuevo le damos apply entonces le damos al cohetito aquí para iniciar esa configuración le damos aquí en overview aquí el sistema entonces va a reiniciar los mineros con la configuración nueva el mercado ha estado bien bajo como ustedes pueden ver las monedas han caído miren aquí como está bitcoin en 19.000 ethereum está en 1.000 ya rozando los 900 y todas las monedas están abajo miren el mercado como está en rojo todo hemos seguido minando actualmente yo tengo alrededor de 0.4 ethereum vamos a ver cuánto es 4404 btc etc vamos a ver 0.4 son 427 dólares más o menos esto es lo que yo tengo en etc si buscamos aquí la moneda de ton ton coin yo tengo ahí 90 ton tengo 100 dólares o sea que más o menos esa cantidad de monedas tenemos ahí no vamos a vender las monedas vamos a esperar que ese mercado suba nuevamente que se recupere y ahí entonces decidimos si las vamos a vender pero por el momento lo que vamos a hacer es recibir nuestros pagos en bitcoin ok como entonces nosotros vemos esa información ahora en 2miners vamos a copiar la dirección aquí y vamos a entrar a la página de 2miners en la caja de búsqueda vamos a entonces a copiar esa dirección y le damos search miren lo hay 241.30 mega hatches o sea que nosotros vamos a estar minando eso y recibiendo nuestros pagos en bitcoin el mercado ha estado bien abajo señores vamos a ver cómo están los precios de la gpu ayer yo estuve mirando la gpu están bien por el piso los precios de la gpu vamos aquí a buscar la 3070 que es la que siempre yo estoy buscando y el precio ha bajado una cosa increíble miren aquí ahora mismo le doy aquí painado y busco de la la más barata hacia arriba miren para ya 500 dólares 499 525 560 en el stock sexo vamos a ver las cuantos están las nuevas vamos a ver cómo se ve aquí 30 70 mírenla aquí 558 dólares nuevas y si les sumamos todos los que ellos cobran el firma 50 dólares adicionales creo que es el tax estamos hablando de 600 y pico de dólares aquí en ebay podemos conseguir las más baratas en stock ex obviamente son nuevas no son usadas estas son usadas aquí nada gente con esto yo creo que vamos a dejar el vídeo si usted tiene alguna duda alguna pregunta por favor déjenos en la caja de los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias ya